¡Eeeh! ¡Golpe! ¡No existe el miedo! ¡Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo! ¡Mildad, presión! ¡Se siente! ¡Espera en ti, tu gente! ¡Ahora vamos por todo! ¡Te acompaño a la suerte! ¡Samina, mira San Calegua! ¡Porque esto es África! ¡Samina, mira! ¡Eeeh! ¡Waka, waka! ¡Eeeh! ¡Samina, mira San Calegua! ¡Porque esto es África! Vaya San Calegua Ya lo presiento Hay que empezar De cero Para tocar El cielo Ahora vamos por todo Y todos vamos por ellos Porque esto es África Porque esto es África I'm with a la macrony Biggie, biggie mama One, A, two, Z Bati, salsa la macrony Biggie, biggie mama From East to West Bati, waka, waka, ma Eh, eh, waka, waka, ma Eh, eh, eh Tango, si, so ma, si, boo, yeah Cause this is África África, África Porque esto es África. Porque esto es África.